Una importante reunión de la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Osorno se llevó a cabo este miércoles en la Sala de Sesiones. En la oportunidad estuvieron presentes el alcalde Meteorio Carrillo en su calidad de presidente, la subdere regional Camila Ponce, la Ceremi de Energía Liliana Alarcón y los alcaldes de Puerto Octavio y Río Negro, Porranque, Puyegue y San Juan de la Costa, además de un representante del municipio de San Pablo. En esta instancia de suma importancia para la provincia de Osorno se abordaron temas de interés transversal para todas las comunas y municipios, entre ellos el Centro de Tratamiento de Residuos Domiciliarios, temas culturales, además de las conversaciones que los alcaldes han retomado con la Subsecretaría de Turismo respecto al Corredor Biooceánico. En este marco, el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, que encabezó en algún momento la reunión, valoró la sesión y los temas abordados. Fueron las tres exposiciones que se vieron, básicamente lo que presentó la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Camila, que es la representante en la región de Los Lagos, el tema de energía, que también es un tema relevante, y por último la red cultural que se pretende llevar a cabo. Y sobre todo lo que surge como último punto que tiene que ver con cómo fortalecemos lo que es el eje transversal de la provincia de Osorno que viene a fortalecer toda la estructura productiva de la unidad territorial de nuestra provincia, y ahí es un beneficio para todas las comunas que integran esta unidad. Y por lo tanto, el trabajo que se pretende hacer con un plan maestro que fortalezca aquellos proyectos emblemáticos de cada comuna que apunten necesariamente o tengan como propósito fomentar el turismo principalmente y también otras actividades productivas que se dan en ese eje. En la reunión de la Asociación de Municipalidades de la provincia de Osorno se presentó la idea de la creación de una red de cultura provincial que reúna a los encargados del área de los siete municipios, exposición que estuvo a cargo de Rosana Faúndez, secretaria ejecutiva de la Corporación Cultural de Osorno. Estamos muy contentos porque nosotros hemos confirmado con los colegas de la provincia de Osorno, los encargados culturales municipales, armamos una red de colaboración y le acabamos de entregar una propuesta a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que es un trabajo colaborativo que pensamos abordar, ya no trabajar solamente en nuestras comunas, sino que también trabajar no en lo micro, sino que en lo macro, pensando en la provincia, en toda la riqueza cultural que tiene, desde el patrimonio, artesanía, artística, y junto a los colegas que ya nos hemos reunido, vamos a seguir elaborando una propuesta que finalmente fue muy bien aceptada por las alcaldesas y alcaldes de la provincia de Osorno para poder trabajar este próximo año 2024, al menos levantar una o dos instancias de encuentros culturales. En este sentido, el alcalde Meteorio Carrillo, presidente provincial de la Asociación de Municipalidades, destacó la importancia de este tipo de encuentros, la alta presencia de alcaldes, entre otros aspectos de la reunión desarrollada en Osorno. Estas reuniones son muy importantes, ya que podemos socializar temas que son transversales a la provincia de Osorno, donde hemos tenido una muy buena asistencia, de los siete alcaldes estuvieron seis, y San Pablo mandó su representante, donde abordamos diferentes materias relacionadas con el centro de tratamiento integral de recibidos domiciliarios, que estábamos en proceso de trabajo con la comunidad en la participación ciudadana, abordamos temas de cultura, abordamos el tema de la ruta interoceánica, la unión que se pretende, el Atlántico con el Pacífico, referente a la reunión que tuvimos ayer con la subsecretaria de Turismo, y tuvimos también la presencia de la Ceremi de Energía, Liliana Paz, y obviamente de la directora regional de la subderes Camila Ponce. La verdad es que estamos hoy día trabajando proyectos sumamente relevantes para la comunidad de Osorno, donde hay una participación directa de parte del gobierno, y que todo obedece al convenio que firmamos el año pasado, en diciembre, acá en este mismo salón, con la subderes Gobierno Regional y la Asociación de Municipios de la Provincia de Osorno. Creo que vamos por un buen camino, avanzando, que es lo más importante, y complementándonos en el trabajo que siempre debe haber tenido esta provincia, en el sentido de que no es trabajar solamente el tema del centro de tratamiento integral de la basura, sino que también abordar otras temáticas que son tan relevantes, como el turismo, como el deporte, como la cultura, que permite nuevamente un acercamiento y un trabajo más integrado de los territorios. Finalmente, el alcalde Meteorio Carrillo aseguró que la asociación va avanzando por un buen camino, realizando un trabajo conjunto entre los municipios en temas variados de integración de los territorios, y agregó que se continuará profundizando los temas que preocupan a los municipios de la provincia y que tienen que ver con medio ambiente, desarrollo económico y cultura, entre otros.